¡Atención! ¡Atención! ¡Estamos grabando! ¡Listo, Julio! ¡Listo! ¡En el aire! Con nosotros, Julio Acanta. Muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a este encuentro entre amigos a través de Cuba Visión. Nuestro canal, el canal de la familia cubana. La bienvenida a todo nuestro público. A ustedes que están en sus casas. Hemos preparado un programa hoy con mucho cariño para ustedes. Que sé que les va a gustar muchísimo. Sobre todo, a los amantes del deporte. Así que no se vayan, que ya comenzamos. Vamos a pasarla muy bien. Entre amigos. Ven a cantarla una vez. Vamos a pasarla muy bien. Entre amigos. Ven a cantarla una vez. Ya tuve. Y mi primer invitado de esta noche está dentro del público. Un campeón de motociclismo juvenil. Bienvenido, José Carlos. Y finiste con todo el atuendo. Sí. Cuéntame eso. ¿Desde cuándo eres campeón? Primero, ¿cuántos años tienes? 15 años. ¿Y desde cuándo eres campeón? Desde que empecé a correr en los 50 centímetros cúbicos. Con 6 años. Hasta los 10 años. ¿6 años? ¿Y te dejaron montar en una moto? ¿Cómo fue eso? Sí, porque toda mi familia tiene esa trascendencia. ¿Sí? Todos somos motociclistas. ¿Y esto qué es? Perdóname. Eso es para... Porque parece un... ...commonauta o algo así. Eso es para tomar agua. Ah, porque cuando estás corriendo, claro. Sí, pero es una manguera más larga. Esta la pusimos porque no tengo el pongo ahí. No, sí, un pongo. Bueno, vamos a estar hablando con tu mamá, que también nos acompaña esta noche. Bienvenida, señora. Vamos a hablar un poquito más adelante con ella. Porque ahora voy a llamar a un hombre que lleva muchísimos años ya. Bueno, no tantos tampoco. Pero reportando esta modalidad en la televisión. Milton Díaz-Canter. Adelante, Milton. Bienvenido. Gracias. Ahora, Milton, cuéntame un poco cómo empezaste a reportar el trabajo de él. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, es uno de los valores nuevos que tenemos y que tienen la histórica misión de levantar bien en alto las banderas del motociclismo cubano que ha tenido a lo largo de más de 50 años, sobre todo después del triunfo de la Revolución, ha tenido grandes exponentes. Pero, ¿y cómo se reporta un hecho como que un niño de 6 años esté sobre una moto? Bueno. Oye, si es mi hijo, te aseguro, me aterra pensar eso. Lo primero que tienes que pensar es que tiene padres que los apoyan. Estos atletas, estos deportes a motor requieren mucho de la familia, requieren del apoyo de la familia en gran medida. Y él dispone de padres. Su papá es una persona muy vinculada a la actividad del motor de hace muchos años. Su abuelo también tiene antecedentes en estas historias de los deportes a motor en nuestro país. Y su mamá es una entusiasta que lo apoya y por lo tanto él tiene todo lo... ¿Y nunca se opuso a eso, a verte tan chiquito en una moto? No, no, siempre estuve de acuerdo con eso. ¿Sí? Ella hizo mi familia, siempre estuvo de acuerdo con eso. Bueno, ya hablaremos con ella. Yo no estoy muy seguro de que ella estuviera feliz de verte en una moto que se te iba así con 6 años. Bueno, yo les decía que iban a estar muy complacidos los amantes del deporte. Tenemos a Milton, tenemos a José Carlos y tenemos a una bella mujer que lleva muy poquito tiempo, realmente, reportando deportes para la televisión nacional, pero que ha pegado, ¿verdad, Milton? Sí, cómo no. Niurka Talancón, adelante. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, tú no reportas este tipo de modalidad. No, esa no es mi especialidad, verdaderamente. ¿Cuál es tu especialidad? No, yo la ayudo, Milton. Concéntrate tú en el estudio. No, yo generalmente hablo de fútbol. Es lo que más escribo, lo mismo nacional que, bueno, internacional. ¿Y cómo fue este gusto tuyo por entrar al mundo del deporte en el periodismo? A ver, yo no empecé con la idea de ser periodista para ser periodista deportivo. No, en realidad no. Pero cuando en segundo año... ¿Qué te interesaba en ese tiempo? Culturales. Mira. Cuando yo estaba en la vocacional en Pinal del Río, recuerdo que todo el mundo decía, ay, vas a hacer las culturales con Danil Flores, no sé qué. O sea, pero luego cuando entré en segundo año a hacer prácticas, me tocó justamente en el deportivo. El deportivo siempre me gustó de familia, para verlo. Pero cuando me uní a personas como Julito Sandy, Daili Sánchez, Milton, verdaderamente, fue como un bichito, como, es esto lo que yo quiero hacer, es... Yo quiero ser periodista deportivo. ¿Cuántos años lleva ya? Dos, ¿no? Sí, bueno, de graduada llevo dos, aunque bueno, ya siendo estudiante desde el segundo año, yo me vinculé al deportivo como tal. Y hasta el revés de un año. Tú llevas dos y Milton, doscientos, más o menos. No, Milton, ¿cuánto llevas tú? Yo llevo treinta y tres años en la actividad del deporte aquí en la televisión cubana y más de cuarenta vinculado al periodismo. Oh, tremendo. Bueno, ahora vamos a llamar entonces, después tendremos tiempo de conversar con José Carlos, con la mamá, con ustedes. Estamos comenzando este encuentro entre amigos y ahora vamos a llamar a una mujer que todo el pueblo de Cuba conoce, una mujer admirada profundamente por su musicalidad. Tanto que alguien la calificó un día como la musicalísima de Cuba. Beatriz Márquez. Adelante, Beatriz. Venga, qué gusto. Que esté con nosotros esta noche, en este encuentro entre amigos, como ya ve. Ya vio el muchacho, con quince años, campeón. Eso es algo sorprendente. Bueno, ¿con qué nos va a deleitar en esta primera parte? Bueno, en esta parte voy a ofrecer una canción de mi padre, con una nueva versión, conquistada por el maestro José Manuel Ceruto, un tema que yo grabé cuando era muy joven, que lleva por título En el cielo de mi vida. ¿Cómo no? Conocido. Muy conocido ese número. Bueno, la dejamos. Nos vamos, ¿eh? Adelante, siéntate. Gracias. 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 Qué bonita versión. Qué bonita versión, Beatriz. ¿Verdad? Sí. No lo hubiera oído. Pues, realmente, la disfruto mucho yo también y tengo que agradecerle al maestro José Manuel Ceruto una vez más por ese arreglo tan lindo. Y a todos los músicos que nos acompañaron. Ya. Y tú conocías la versión, por supuesto, o el número. La había escuchado y me imagino la conozco a ella. Sí. Para mí es un extraordinario placer. A ver, cuéntame eso. Cuéntame eso. La conozco, su hermano fue profesor mío en la escuela Ñico López. Con ella coincidí en 1976 en Angola. ¡Mucho, tremendo! Y, en fin, es una gente a quien conozco y admiro también por su voz y por su trayectoria. También conocí a la gente muy allegada de ella y que tiene mucha historia como es su papá. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Siéntate por aquí, sigue disfrutando con nosotros. Vamos a despedir a Beatriz, ¿eh? Milton, cuéntame, sé que has venido con algunos invitados que tienen que ver con tu trabajo y están dentro del público. Sería bueno que nos los presentaras, ¿no? Bueno, por lo general quienes asisten a este gran programa empiezan agradeciéndole al director Julio Pulido y a ti esta deferencia de yo voy a hacer lo mismo, pero también el hecho de que tú hayas tomado el micrófono y me hayas quitado la responsabilidad de subir el micrófono y bajarlo. Así que comienzo con este agradecimiento. Bueno, pues, no sabía de qué se trataba el programa. Tú me hablaste de que gente que avalen de tu trabajo, gente que tengan que ver con tu trabajo, en tantos años en la televisión, más de tres décadas, 33 años, como bien cumplió nuestro negocio nacional deportivo hace sobre unos días. Y, bueno, yo tengo tres deportes que son mis tres hijos en la televisión. En este caso, el fútbol nacional, sobre todo el fútbol nacional. O sea, el fútbol en general me gusta, el fútbol internacional, como todo gran amante de esta disciplina, la más universal. Bueno, pero el fútbol nacional es por la que siento bastante porque sé lo que sufren para poder desarrollar esta disciplina. Los deportes a motor, que es lo que me han marcado, hasta ya hay quien me ve y no me llama ni por mi nombre, sino me dice a todo motor. Y también no me podía faltar... Quiero decirle que siempre anda a todo motor, siempre está. No, estamos rápidos porque siempre tenemos muchas cosas que hacer. Y lo otro, que no me puede faltar, que tengo el privilegio de atender por nuestro noticiero, pues al Booking Team, al Movimiento Deportivo Cubano, al boxeo. Y también invité a uno de estos... Bueno, pero... Voy a presentar a las personas. En el caso del boxeo, tenemos a Julián González Cedeño. Bienvenido. Entrenador del equipo nacional de boxeo. Es un hombre con mucha historia, a la par de nuestro equipo. Tenemos en el fútbol nacional, o sea, alguien de la Asociación del Fútbol de Cuba, Luis Enrique Llero, aquí en... Bienvenido, hombre. Un ex árbitro internacional FIFA, hoy es el secretario de nuestra federación, una persona con mucho conocimiento y de los que mucho empuja porque nuestro fútbol vaya hacia adelante. Y de los deportes a motor, bueno, pues, una gloria, una auténtica gloria del Movimiento Deportivo Cubano. José Peón Pérez. Bienvenido. Bienvenido. Los que peinamos pocas canas, bueno, pues, lo recordamos, este fue uno de los primeros símbolos del motociclismo cubano, que es un motociclismo que desde que salió fue para imponerse. Pero un periodista deportivo como tú, muchas veces tendrá que hablar y decir tus opiniones no tan favorables al desempeño de un determinado deporte o de una determinada competencia. Yo no te voy a preguntar a ti, yo le voy a preguntar a ellos. Si eso ha pasado, ¿cómo se asume eso? A ver, Gero. Sí, primero... Ayúdame, párate un poco. Primero, agradecer la invitación de Milton y realmente, y a tu programa, ¿no? Es realmente... Pero cuando Milton habla mal, porque tiene que hablar mal... Bueno, en realidad, en realidad, Milton hace su trabajo, sea bien o sea mal. Lo que pasa es que Milton siempre tiene una puerta de salida para aconsejarte por su nivel de profesionalidad con que trata el asunto, trata de no herir, pero las verdades... Hay que decirlas. Hay que decirlas. ¿Y alguna que te haya dolido especialmente? Imagínate. Una, una, una. Por ejemplo, cuando es crítico con nuestros torneos nacionales, que tenemos que ponerle un poco más de énfasis para que nuestros atletas salgan adelante, cuando realmente nos critican, cuando un resultado no se nos da y realmente nosotros tenemos que sentarnos a escuchar cuando viene de una voz especializada como la de él. ¿Y en el boxeo, por ejemplo? Igual. Bueno, el periodista te da la señal. ¿Cómo que te da la señal? Sí, la crítica del periodista te da la señal de que algo tú no has visto. Y de que algo anda mal. Algo anda mal. Entonces, el alerta, uno toma las medidas requeridas. Y en ocasiones sucede que de luego ellos no están todos los días en el gimnasio ni en la actividad. Y van a su criterio por lo que perciben, por lo que ven. Y a veces a ti te chocas porque tú sí estás en la actividad. Y a veces no se corresponde lo que él está criticando o lo que ya me da pasando. Claro. Y ha sido injusto en algún momento. Piénselo a ver. A lo mejor se puede equivocar. No, precisamente, no es que sea injusto, precisamente, porque él hace su trabajo desde lo que él percibe. Claro. Milton tiene una cualidad que lo distingue, ¿no? Que él va al gimnasio. Pero él va... ¿Va a hacer gimnasio o no? No, no, él va a explorar, él va a conocer, él va a preguntar, va a observar. Entonces, sus criterios dan mucha valía. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y en el caso de un campeón, en el caso de un campeón, el trabajo de un periodista, lo tenemos sentado como un juicio. Ahí está. Bueno, parado, más bien. El amigo Milton lo conocemos desde hace muchos años. Él está con nosotros desde los años 80 dentro del motociclismo. Milton es un gran conocedor del motociclismo. Podemos decir que es uno de los especialistas que tenemos en Cuba del motociclismo. Gracias a él, hemos logrado tener un programa a todo motor en la televisión. O sea que, para él, siempre nuestros halagos. Y sus halagos. ¿No tiene una crítica para Milton? ¿No ha dicho algo alguna vez que usted se ha sentido, bueno, no fue justo, no sé, hubiera podido decir esto también? Sí, cómo no. No, siempre hay críticas, pero las críticas de él son unas críticas muy constructivas, ya que, como te dije, es un gran especialista de nuestro deporte. Gracias. Evidentemente. Gracias, Pepe. Entre tú y yo, tú trajiste los amigos que iban a hablar bien. En realidad son amigos míos. Son conocedores de sus respectivas actividades. No sabía que le ibas a hacer este tipo de preguntas, que te admiro. Y ahí veo que tú también eres un periodista osado y capaz de pegarte a la realidad. Porque te estás pegando a la realidad. No todo es lo bueno, no todo es lo bonito. Cometemos errores, cómo no. A veces se nos va una palabra que no debe estar en ese justo lugar. Pero siempre tratamos de aproximarnos mayormente a la realidad, a lo que está pasando. Y en el caso de estos tres deportes, bueno, pues trato de... Yo los disfruto. Los disfruto y trato de llevar a la pequeña pantalla, que es donde trabajo. Trato de llevar la realidad, pero no solo la realidad de los triunfos, sino la realidad de cómo viven. La realidad de las vicisitudes que pasan para poder lograr esos esfuerzos. Y eso es lo que me hace disfrutar y me da tranquilidad. Y traje a estas personas, no solo porque son mis amigos, sino porque son auténticos conocedores de sus respectivas actividades. Y que en este encuentro entre amigos podemos hablar así. Claro que sí. Podemos hablar sinceramente. Yo creo que sí. Muy bonito. Y voy a llamar a Niulka. Niulka Talancón, porque vamos a presentar un hombre, fíjate, que lleva muchísimos años ya. No tantos como Milton, pero algunos. No, no. En el escenario y en el gusto del público cubano comenzó por allá por un programa que evidentemente tú no puedes conocer. Se llamó Todo el Mundo Canta. Y allí tuvo un éxito tremendo. Yo quería presentártelo. Sergio Farías. Bienvenido, Sergio. Quería presentarte a esta periodista muy joven, muy talentosa, que está comenzando en los medios. Sí, te oí decir que, ¿por qué no había nacido cuando yo empecé? No, probablemente no. Yo no vi todo el mundo. Pero te lo contaron. Te lo contaron. No, pero lo conozco a usted, como no lo voy a conocer. Hay cosas más lindas. Todo el mundo canta. ¿Cuánto hace ya de ese programa? No, no, a mí no me hable de años acá. Verdad que sí. No me destruyas de esa manera. No, pero es una broma. Treinta y algo, ¿no? Sí, estamos andando por ahí ya. Treinta y tantos años, pero sin embargo sigue dando todavía que hablar y sigue todavía mostrando los frutos, como fuiste tú, de ese programa. Fueron muchos, fueron muchos, fue mucho el talento que salió ahí, fueron muchos los cantantes, que hoy en día incluso están incursionando aún en la televisión, en nuestros programas. Así que fue necesario el programa, fue muy evidente que era necesario y todavía está dando que hacer. ¿Y hoy qué vas a hacer? Bueno, hoy les voy a hacer un tema de Omani Espinosa y se titula Herida Mortal. Bueno, pues adelante. Vamos a ver. Todavía estoy sangrando tus recuerdos, todavía tengo marcas en los huesos, todavía sigo coleccionando inviernos, recopilando fracasos, de algún momento tropiezos, tratando mi amor, intentando olvidar, intentando, pero ¿cómo se puede lograr si tú me dejaste una herida mortal? Si tú me enterraste en los huesos, donde nadie ha podido llegar, si tú me dejaste una herida mortal, en el medio del pecho, donde no la puedo ocultar. Todavía sigo aquí, probando espantar tu cuerpo y desprendiendo. De tus huesos, tratando mi amor, intentando olvidar, intentando, pero ¿cómo se puede lograr? Si tú me dejaste una herida mortal, si tú me dejaste una herida mortal. Si tú me dejaste una herida mortal, si tú me enterraste en los huesos, donde nadie ha podido llegar, si tú me dejaste una herida mortal, en el medio del pecho, donde no la puedo ocultar. Me dejaste una herida mortal, en el medio del pecho, 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 en el medio del pecho. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Faria. Nurka, cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos de dónde vienes, ya dijiste que eras de Pinar del Río. Sí, soy de Pinar del Río, de San Juan y Martínez, la tierra de Omar Linares y de los hermanos ahí. O sea, que de allá también te viene un poco el deporte, ¿no? La herencia. Sí, el gusto por la pelota, obviamente. Por Linares. Mi casa era normal ver los juegos de pelota. Mi mamá, mi abuelo, mi abuela. Mi abuela no tanto, no le gusta mucho la pelota, no, a ella le gusta más el bolseo. ¿Verdad? Sí, túmbalo, túmbalo, ese tipo de cosas. Sí, eso es lo de ella. Pero verdaderamente el gusto por el deporte ha sido siempre. Y cuando te ven ahora haciendo este tipo de trabajos en la televisión, porque me imagino que no te asociaban con ese mundo. No, no, verdaderamente ellos no pensaron nunca. Mira, mi abuelo, eso era su gran ilusión, verme en la televisión. Sí. Él me veía y se volvía loco, por así decirlo. Avisaba a todo el mundo en el barrio, no sé qué. Y en mi casa, bueno, a mi mamá le gusta mucho lo que yo hago. Le gusta mucho la carrera como periodista. ¿Verdaderamente? Y, bueno, Julita Ossendi abrió caminos. Sí. ¿Tú no tuviste que vencer esos obstáculos que ella tuvo que vencer? Porque era una mujer imponiéndose en el mundo del deporte. ¿Tuviste algo que enfrentar en ese sentido o no? A ver, según las épocas cambian los obstáculos. Quizás... O sea, que tienes otros. Sí, siempre hay otros, siempre hay otros. Siempre las mujeres tenemos que probar que sabemos mucho de deporte. ¿Y cuando vas a entrevistar a los deportistas? El deportista cubano es una persona muy fácil de entrevistar. Por así decirlo. ¿Parecería lo contrario cuando se ve lo que se ha descartado? No, no, por lo menos a la hora, en el momento de pedirle la entrevista, en que uno le dice, bueno, porque yo te quiero hablar. Pero a la hora de pedirle una entrevista son muy respetuosos y te ven así, mujerecita, chiquitica, de vez en cuando te dicen, bueno, sí, pero vale, vamos. Y eso, eso ayuda. Bueno, yo te auguro un gran camino en este mundo del periodismo deportivo. Algo que parece fácil, pero que no lo es. Para nada. Yo voy a llamar ahora a integrantes del ballet de la televisión, fíjate. A Tito y a Lisandra. Adelante, vengan. Vamos a aplaudirlos porque ellos... Quiero decirles que el ballet trabaja muchísimo, que para hacer cualquier acto, así como el que van a ver hoy, que es un pequeño pade de, ¿verdad? Sí, pues tienen que trabajar realmente mucho, mucho y muchas horas. Así que yo les pido que lo disfruten y después vamos a conversar con dos... Ellos son protagonistas del baile, pero van a ver los protagonistas de la música. Ven, adelante. Sin tu ganas de mirarte, si me miras, sin tu ganas de besarte, si me besas. Yo también siento el deseo, si te veo. Hace tiempo te esperaba, porque te amaba. Hay algo en ti que me emociona. Igual me pasa a mí. No sé explicarlo, pero es bello. Debes ser amor, como hacer para saberlo, entrégate y velo. Sin tu ganas de amarte, si me amas. Siento ganas de amarte, si me adoras. Hoy me siento complacida, tú eres mi vida. Hoy me siento satisfecho, porque te tengo. Si siempre fuera como ahora, ¿por qué no puede ser? El tiempo puede transformarnos, pero no al amor. Entonces no nos preocupemos, sigamos hasta el fin. Hoy me siento tan bien. Hay algo en ti que me emociona Igual me pasa a mí No sé explicarlo pero es bello Debes ser amor ¿Cómo ser para saberlo? Entrégate dinero Siento ganas de amarte Si me amas Siento ganas de adorarte Si me adoras Hoy me siento complacida Tú eres mi vida Hoy me siento satisfecho Porque te tengo Si siempre fuera como ahora ¿Por qué no puede ser? El tiempo puede transformarnos Pero no al amor Entonces no nos preocupemos Sigamos hasta el fin Nos buscamos Nos enamoramos Y así encontramos El motivo de vivir Nos buscamos Nos enamoramos Y así encontramos El motivo de vivir Nos buscamos Nos enamoramos Y así encontramos El motivo de vivir Gracias 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 Yo me imagino Que con este número Gracias Muy bonito Muchísimas gracias Se habrán enamorado Muchísimas parejas Pero bailado así No Nunca Claro Y ustedes menos Ustedes lo cantaban Pero bailar Ni soy Nos imaginábamos Que vaya De ver algo tan precioso Realmente Un pasillito A ver que lo cantaban Pero no Sí ¿Cómo un pasillito? ¿Bailaban? Sí, claro Él se aprovechaba De la canción Un poquito Y si no ¿Cuándo? ¿Me entiendes? Vamos Y dejaron de hacer La canción Por supuesto Pasó su tiempo Y nunca más La han vuelto a hacer Bueno, sí Mira, hemos participado Ayúdame con el micrófono Hemos participado En diferentes actuaciones Y bueno Ahí está ella No me dejará mentir No hay forma De escaparse Si no lo hacemos Si están juntos Claro Como no tenemos el background Lo hacemos siempre A Capella Ella me dice La letra Que yo le digo Sí, es que yo Pero queda muy bonito Bueno, ¿Pero si toca a Capella Entonces, sí o no? A ver A ver Aquí también Aquí también ¿Está con la letrica, mi amor? A ver Siento ganas de mirarte Si me miras Siento ganas de adorarte Si me adoras Yo también siento el deseo Si te veo Hace tiempo te esperaba Porque te amaba Bueno, ya A lo mejor pudieran hacer Algún arreglo Tiene que lo hemos hablado Sí Estábamos hablando De eso Hacer una nueva versión Lo hemos hablado Sin dejar de perder La esencia Claro Claro Ahora fui yo Que me olvidé El micrófono ¿Cómo estamos cerquita? Sí Bueno, ahora les voy a llamar A un joven cantante Que también Viene con tremendas ganas Y sé que puede tener También un buen camino En el arte Juan Carlos Adelante Juan Carlos Felicidades Cuidado Bienvenido Felicidades ¿Qué nos van a interpretar? Bueno, antes que nada Me gustaría agradecer Sí Al programa por la invitación Está rodeado A todas estas buenas personas Todos estos amigos Estamos entre amigos Y pues este tema Se llama Devuélveme Devuélveme Bueno, pues adelante Vamos Devuélveme Si quieres Cada sonrisa que te di Cada momento en el que es tú de ahí Devuélveme Si puedes Cada beso de mis labios Cada caricia de mis manos Tú Devuélveme Cada gesto de mi alma Cada razón Cada palabra Devuélveme El camino hacia la fe La libertad Que atrás dejé Por amarte tanto Tanto así Devuélveme Devuélveme El sentido Y dirección Para encontrar Mi corazón Que me dejó Cuando luché Por ti Devuélveme Devuélveme Si puedes La historia De los dos Cada pequeña cosa Entre tú y yo Devuélveme Si puedes Cada noche Cada día Cada alegría Sueño y fantasía Devuélveme Cada gesto de mi alma Cada razón Cada palabra Devuélveme El camino Hacia la fe La libertad Que atrás dejé Por amarte Tanto Tanto así Devuélveme Devuélveme El sentido Y dirección Para encontrar Mi corazón Que me dejó Cuando luché Por ti Devuélveme Cada momento Que Amor Dios Tendrá Que passages No 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 Yo 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 Je a la fe, la libertad que atrás de qué, por amarte tanto, tanto así, devuélveme el sentido y dirección, para encontrar mi corazón que me dejó, cuando luche por ti, no te vayas de aquí. Gracias Juan Carlos, primera vez en nuestro programa, ¿verdad? Sí, sí, primera vez, primera vez. ¿Cómo te has sentido entre amigos? Pues entre amigos, súper contento, súper bien de estar aquí, compartiendo con todas estas personas y entre amigos, más que nada. Y tus muchachos rapidísimos. Sí, sí, ellos son, ellos son, no, tú no los viste, pero ellos en lo que estábamos conversando, en un momento flash, ellos se acomodaron ahí, pusieron todos los instrumentos y pues ahí los viste. Ya, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ya te tendremos de nuevo por aquí, ¿verdad? Gracias a ustedes también. Y ahora voy a conversar con esta señora, mientras ustedes se retiran, gracias. Voy a conversar con ella, les decía, porque ya decía yo que estaba acompañando a su hijo, campeón nacional, ¿verdad? De esta especialidad, pero, mírenlo aquí, mírenlo aquí, ¿a cuántos años tenía ahí? Ahí tenía... Siete años. Siete años. Señora, dígame la verdad, yo todavía no me creo eso, de que usted dejaba montar a su hijo en una moto y que tomara esa velocidad que adquieren para una competencia. ¿De verdad usted se quedaba tranquila? No, tranquila no me quedaba. Pero bueno, tenía que aceptarlo. ¿Por qué? No me quedaba remedio. Porque era demasiado la influencia de los padres, del abuelo, de todo el mundo, y entonces al final, bueno, corría por la sangre. Y de él, ¿no? Y de él. Párese, párese para que... poder hablar un poquito mejor. Aquí, en esa foto. No. Muéstralo, muéstralo. Esta es un... esta ya es en los 600 centímetros que está... A ver, pero muéstralo, muéstralo. Así. Que empezó ahora con los 14 años en... hizo su primer deuda en República Dominicana. Pero ahí dice que tenía 14 años. Sí, aquí tenía 14 años. O sea, eso fue el año pasado. Este fue este año. Este año, pero no me dijiste que tenías 15. Porque acaba de cumplir 15. ¿Ah, sí? ¿Cuándo cumplió 15? No había cumplido 15 cuando empezó en los 600. Cumple 15 en julio. Ah. 24 de julio. Y aquí todavía no lo había cumplido. Tenía 14 años todavía. Ya. Y por aquí tenemos otras fotos. Esta foto es la Olimpiada del Deporte en Varadero, que con 8 años obtuvo primer lugar también. 8 años. Miren esta foto. A ver. Aquí. Miren esto. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Ahí? Ya. Y después me dicen que ella se quedaba tranquila. Y miren esta foto. Es tremendo. Bueno, me imagino que sí esté contenta con tener un hijo. Es muy talentoso. Y además con valor. Sí. Valeroso porque para hacer esto hay... ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿De dónde tú crees que te venga eso? De la herencia de mis padres. ¿Pero tu padre manejaba motos o corrí? Sí, maneja todavía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Desde qué edad tú estás entonces alrededor de motos y de velocidad y todo eso? ¿Desde qué edad? ¿Desde que nací? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ambos por haber venido, por habernos contado estas experiencias que no son comunes. Además, no sé si usted está consciente de que son muy pocas las madres que tienen un hijo campeón y que desde los seis años está sobre una moto a esas velocidades. Es difícil. Pero ahí vamos. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar enseguida este encuentro entre amigos ya casi en los finales con el Noro. ¡Adelante, Noro! Y su grupo. ¡Adelante! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Buenas noches. Primero a todos, a toda la gente del público, a todos los televidentes. Ya. ¿Y qué nos vas a hacer hoy? Bueno, les voy a hacer un tema movidito para terminar la fiesta arriba, ¿no es verdad? Sí. ¿Puede bailar? ¿Puede bailar? Sí, como que no, como que no. Pueden bailar y pueden cantar y pueden hacerte todo. Bueno, pues adelante. Ahí está. Adelante. ¡Ajá! ¡Go! Por una razón extraña no me conformo con una y por esa mala maña a veces me voy sin ninguna y me he puesto pretencioso queriendo tener las bodas. Y que no se me gracioso que algunas se me incomoda. ¡Ja, ra, ra, ra! ¡Ja, ra, ra! ¡Ja, ra, ra! ¡Ja, ra, 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 ra! ¡Ja, ra, 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 ra! Soy siempre la verdad pero es mi naturaleza. ¡Yo quiero dos, yo quiero tres, si no me pesa, si a mí me gusta, si me gusta. Hay diferentes sabores, hay un poquito de colores que me hace perder la cabeza. ¡Yo quiero dos, yo quiero tres, si no me pesa, si a mí me gusta, si me gusta de diferentes sabores, un poquito de colores me hace perder la cabeza. ¡Tres, jugo, 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 te quiero mamá y tú tienes el rey. Mucho que me desco y siempre quiero más. ¡aminglesia, mucho más! No bastará, yo quiero más, porque no me conformo con una, ayúdame doctor, una mujer, no bastará, yo quiero más, porque no me conformo con una, pues me da, dale chicle, trompeta, trompeta y tenor. Bueno, ya casi, ya casi nos tenemos que despedir, yo cada vez que veo esto me entra una cosa así, rarísima la verdad. Bueno, los amigos que han participado con nosotros esta noche, Milton, Nurka, Juan Carlos, adelante, adelante, pero qué pasa, son deportistas o no. Sergio, Beatriz, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, adelante, adelante. Por habernos acompañado esta noche, de verdad que la hemos pasado muy bien junto a ustedes, por supuesto a nuestro público, muchísimas gracias por acompañarnos también. Y nos vemos la próxima semana en otro encuentro así, así, más que entre amigos, señora, en familia. Nos vemos la próxima semana, hasta entonces. Han disfrutado el programa Entre Amigos, realizado en el estudio número 10 para Cuba Visión, el canal de la familia cubana. Dirección general, Julio Pulido. Lo esperamos la próxima semana. Entre Amigos, el canal de la familia cubana.